El duelo encargado de cerrar la jornada de la sexta fecha del torneo ascenso se desarrolló en el 12 de octubre. Cortulúa recibió al Real Cartagena y fue el elenco visitante el que arrancó ganando desde el minuto 7 gracias al tanto encajado por Luis Alberto Tipton. El conjunto local encontró la paridad por medio de Argemirovaca por la vía del penal en el minuto 31. Pero el empate duró poco ya que seis minutos después Jairo Andrés Mosquera puso a ganar a los de la visita. El objetivo de nosotros que le hemos trazado a todo el grupo es estar en la final y subir el equipo a lado. En el complemento el Quimurillo marcó para el Cortulúa y empató el juego a dos tantos al anotar en el minuto 62. Casi siempre que tengo la oportunidad de ingresar trato es de aportar en lo colectivo al grupo. Y hoy pues gracias a Dios se da y se da no solamente aportando con fútbol sino también con goles gracias a Dios. Pero nuevamente el conjunto amurallado marcó por intermedio de Jesús Cabrera tres minutos después. John Jairo Bermúdez marcó el gol del empate 3-3 para el equipo corazón continuando con el invicto en casa. El grupo lo dio todo en la cancha ya que se pudo sacar un 3-3 y con 10 hombres. Con el empate Cortulúa quedó en la cuarta posición con nueve puntos a cuatro del líder.